Vamos a hablar ahora de un cumpleaños, cumple nueve años, Petro Caribe, este mecanismo de integración de nuestros pueblos, legado del presidente Hugo Chávez y por eso en este día está preparado un encuentro cultural donde van a participar 19 países, 19 países que van a estar hablando justamente de cómo en estos nueve años han podido salir adelante pagando petróleo y un precio justo. Recordar que Petro Caribe fue creado justo un 29 de junio y este evento llamado Venezuela le canta a Petro Caribe se realizará en el Teatro Bolívar de Caracas. Participan artistas como la agrupación Skirpans de Granada, el Ballet Folclórico Nacional de El Salvador y el grupo Aterrocas de Venezuela. Petro Caribe fue concebido para crear un proceso de unión solidaria entre los países caribeños y promover la eliminación de las desigualdades sociales. Allí su meta y su desafío aún a nueve años de creado. Decíamos 19 países que de manera mancomunada están buscando, allí veían ese lema, energía para la unidad. Y vamos a ver además cómo luego de las elecciones del 4 de mayo...